Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todo les esté yendo bien. Bueno, este ya es mi segundo video en el día, es en mi frase y que decidí hacer otro. Y bueno, por mi prioridad de estar filmando solo con un colito porque en ese momento tenía calor, ahora me estoy muriendo del frío y ahora estoy en esa conchalina de entrecasa, pero en fin, todo se va por el video. Bueno, entonces este video es básicamente sobre mi rutina de cuidado de la piel. Y la verdad que decidí hacer esto porque no fue mi idea, fue la idea de alguien que me mandó un email que me estaba preguntando básicamente qué era lo que yo hacía, así que se me ocurrió hacer un video sobre eso. Para estarles honestos, no hago nada excepcional, no hago nada que alguien diga que puede ser orgulloso de esa rutina de cuidado, pero digamos que siempre creo que hay algo que uno puede compartir. Así que bueno, normalmente en la noche siento que presto más atención a la limpieza de mi rostro, ya que he estado con maquillaje, entonces quiero quitar todo. En la mañana sí me hago limpieza y todo, pero siento que no tengo que ser tan minuciosa. Quizás soy solo yo, pero bueno, eso es lo que siento. Entonces, antes usaba toallitas de maquillantes, usaba como de nivea o de neutrógena para tirar el maquillaje, pero la verdad que noté que algo que también compraba funcionaba de la misma forma. Y es pañitos húmedos de bebé. La verdad que, claro, toallitas húmedas para bebés. La verdad que me funcionan bastante bien, no me secan el rostro, contrario a lo que mucha gente podría creer. Y las que compro son básicamente Huggies, recién nacido o Johnson. Johnson he visto que hasta puede remover un poco la máscara waterproof. Pero con esta la verdad que me va bastante bien. Y básicamente remueve todo el maquillaje. En los ojos solamente tengo mucho cuidado, pero remueve bastante. Y como les digo, no seca la piel, la verdad que está perfecto. Y te vienen muchas más de las que te vienen en una bolsita de toallitas desmaquillantes, precisamente. En fin, entonces uso eso para quitar el maquillaje. Normalmente la máscara siempre tiende a quedarse más. Así que si quiero realmente sacar todo, lo que utilizo es... Bueno, viene extraño, pero ya lo he puesto en mi blog anteriormente. Es aceite de oliva extra virgen. Básicamente lo que hago es mojo un hisopo y lo paso por las pestañas. Y con eso comienzo a sacar el maquillaje. Incluso la máscara waterproof. Y tiene que ser aceite de oliva extra virgen. Porque es el más puro que hay. Y básicamente esto hidrata toda la zona del ojo, hidrata las pestañas. No te las deja secas o quizás trinchudas. Te las deja súper suavecitas. Y ya lo he estado usando por un buen tiempo. Antes usaba el removedor de maquillaje de Maybelline, si no me equivoco. Y habré usado de ese... como dos botellas. Pero después comencé a leer de que no era bueno. Así que cambia esto. Pero... en fin. Ya he escrito un blog sobre esto, así que les voy a dejar el link en el cuadro de información abajo. Para que lo lean. Después de que ya removí todo el maquillaje, lo que hago es simplemente lavarme la cara. Algo que me preguntaban es lavarme la cara cuando simplemente con jabón. La verdad que sí. Sé que no debería hacerlo. Y trato de usar productos que solo tengan fe del rostro. Pero hace un par de semanas que comencé a hacer algo que hacía hace bastante tiempo. Y que dejé de hacer. Y básicamente es simplemente usar jabón 2. Para el lavado del rostro. La verdad que me funcionan bastante bien. Obviamente no secan la piel. Diría que son bastante buenos para eso. No secan la piel. No te dejan granitos ni nada. Como quizás sí podría ser otros jabones. La verdad que no gustaría otro jabón en la cara. Menos que sea el gel de baño de Saint Dice. Me parece que ese también es bien suavecito. Bueno, entonces ya tenemos el rostro limpio todo. Y básicamente lo que hago ahora es tonificar. Yo sí creo que en los tres pasos de limpieza, tonificar e hidratar. Me parece que eso deja la piel muy fresca. Y crea un lienzo perfecto para el maquillaje después. En fin. Entonces. El tónico que estoy usando actualmente es el de neutrógenas. Es loción facial sin alcohol. Y yo tengo la piel, digamos, mixta. Entre mixta... ¿Cómo podría decir mi piel? Entonces, a ver, en verano, digamos que se pone de mixta a grasa. Y en invierno tiende a ponerse un poco más seca. Creo que es bastante lógico, ¿no? Pero bueno. Me parece que este me va mejor en invierno que lo que me iba en el verano. En el verano me iba bien. Pero es para piel normal la seca. Entonces, creo que me va mejor en el invierno con este. Porque no siento que en ningún momento me deje ningún tipo de velocidad. Es muy bueno. Aunque estoy pensando en probar otra cosa. Pero es siempre mi naturaleza de buscar algo diferente. Pero es muy bueno. Así que lo recomiendo. Bueno, después, ¿qué uso? Ah, después uso... Quizás van a decir que soy un poco joven para usar algo así. Pero cuanto antes mejor. Más vale prevenir que la mente. Lo que uso es el Revitalift. Crema de ojos contra rugas más firmeza de L'Oreal. Este ya lo he estado usando desde... At least, ¿puede ser? Creo que sí. Y la verdad que me va muy bien. Es esta, básicamente. Es para uso de la mañana ni en la noche. Así que no te deja este residuo, digamos, este grasoso. No te permite echar maquillaje inmediatamente. Al contrario, se absorbe muy, muy rápido. Y por eso la cantura es muy buena. Me gusta mucho. Obviamente que no puedo dar total fe de si... De verdad elimina arrugas y todo eso. Porque no creo tener arrugas profundas. Todavía. Y nunca las tendré. Ojalá. Más vale la pena soñar. En fin. Me gusta usar esto. Y lo que sí noté es que... Como me estaban saliendo un poquito de como línea de expresión alrededor de los ojos. Esto sí ya me lo he eliminado. Y la piel está mucho más flexible, digamos. Un producto que, cuidado, que acabo de comprar y es algo totalmente diferente. Es... Bueno, totalmente diferente, de verdad. Pasa de acuerdo a lo que estamos hablando. Es el Rejuvenes de Día, de Pons. Bueno, dice de día, pero la verdad que no he encontrado la de la noche. Así que supongo que solo es una. Y bueno, dice visiblemente menos arrugas. Porque uso cosas contra arrugas. Pero bueno. La verdad que me gusta la textura. Me gusta que humecta bastante la piel. Pero se... Como que se absorbe rápidamente. Entonces no tienes que preocuparte en que... Uf, tienes que esperar un montón de rato para que se absorba. Y de ahí aplicar el maquillaje, si no es... Es muy rápido. Buenísimo. La verdad que solo lo estoy usando desde hace dos semanas. Pero ya me ha dado una buena impresión. Otras cosas que uso que son, digamos, alternativas. Y que no necesariamente uso todos los días. Todo depende de cómo sienta mi piel. Uno de esos es el Deep Clean. Exfoliante diario de neutrógeno. Obviamente, lo estuve usando diario. Solo en la mañana. Al comienzo. Au. Se me durmió el pie. Y lo que pasó fue que básicamente... Creo que lo estaba masajeando muy fuerte. En la zona de la nariz. Y me comienzo a pelar. En la nariz como si que hubiese estado el sol. Así que lo estoy usando interdiario. O dos o tres veces por semana. Y así si me funciona, perfecto. La verdad que quita los puntitos de la nariz. Y te deja la piel súper limpia. Este es otro producto que quizás no cambiaría. No sé. No soy muy fiel a los productos a veces. Otra cosa que me gusta usar. Quizás más espaciado. Es el Clear Skin. Es una mascarilla. Entonces lo que hago es simplemente la aplico. Y después la despego. Porque es como si fuese una goma o algo así. Y lo uso... Dice que debe usarse dos o tres veces por semana. Pero para ser totalmente honesta. La uso una vez cada dos semanas. O algo así. Y hay otras cosas que me gustan hacer. Que son quizás más naturales. Y esas son cosas que las hago siempre. Es hacer una exfoliación con limón y azúcar. Ya que eso como que... Incluso quita manchitas. Porque el limón es aclarador de manchitas. Entonces este... Bueno. Me hago una exfoliación con eso. Obviamente cuidado de que no te entre a los ojos ni nada. Y es súper suave. Te deja la piel riquísima. Y es un perfecto alianza para aplicar una mascarilla. Ya sea una mascarilla como esta. O a mí me gusta usar... Cuando hago ese proceso. Me gusta usar una mascarilla de avena. Miel. Y yo la mezclo todo. Y lo aplico sobre el rostro. Y lo dejo hasta que se ponga un poco durito. Y te queda la piel... En como los diófilos. He escrito una entrada en mi blog. Sobre esas mascarillas. Así que... Les voy a dejar también el link. En el cuadro de información.